Antes de la cirugía con el brazo robótico, el problema mío era que el dolor en mi rodilla izquierda no lo soportaba. Entonces pedí cita con el Dr. Ennio David Rueda, el ortopedista, le mandó a hacer los exámenes que necesité y él se dio cuenta de que la rodilla tenía una desviación en el hueso del febur de 18 milímetros. Entonces él me recomendó que en el hospital internacional había un método nuevo que ahorita estaba con el brazo robótico Él me explicó muy bien todo, en qué consistía. Entonces yo me animé. Me dio mucha alegría porque el doctor me dijo que era la primera cirugía de brazo robótico que me iban a hacer. Y el caso de ella era un valgo y generalmente con esos pacientes que tienen mucho valgo requiere uno de prótesis semiconstreñida que es una prótesis más compleja, más costosa. Estoy muy contenta porque yo al otro día de la cirugía yo quedé enormemente sorprendida que no necesité caminador, no necesité muletas, no necesité nada. Al otro día de la cirugía el doctor vino y me hizo la valoración y empecé a caminar sin dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!